Mientras tanto, maestros jubilados en Quito marcharon en rechazo al pago de los bonos que pretende realizar el gobierno. Además, exigen el pago de jubilaciones del 2008 al 2010. ¡Bonos no! ¡Efectivos sí! Maestros jubilados de varias provincias del país se congregaron en el Parque El Arbolito de la ciudad de Quito, con el fin de realizar una marcha hacia la Contraloría y Asamblea Nacional en exigencia de una respuesta al pago de sus jubilaciones. Hasta el día viernes anterior no se había pagado, desde el 21 de noviembre del año anterior, no se ha pagado a un solo maestro jubilado. ¡A uno! Segundo, incumple la ley interpretativa que aprobó la Asamblea Nacional, que le ordenó al Ministro de Finanzas que empiece a pagar el 16 de abril. Hasta ahora no se ha pagado a ningún maestro jubilado. De no existir un pronunciamiento favorable del gobierno nacional, los maestros jubilados no descartan llegar a ejecutar una huelga de hambre. Los maestros han decidido, si no hay una respuesta positiva, seria, iremos a la huelga de hambre para así recibirle, con huelga de hambre, a los dos años del gobierno de Moreno. Los agremiados rechazan además la intención del gobierno de pagar parte de sus jubilaciones en bonos, y demandan la cancelación total por 350 millones de dólares a cerca de 7 mil maestros jubilados. En Quito, informó Javier Cueva para RTU, el canal de las noticias.